Ella ya fue bautizada como Lady Cerveza, le hubieran puesto mejor Lady Chela, ¿no? Fue vetada junto con su acompañante del Estadio Acron, se hizo viral por lanzar la cerveza a los aficionados en un partido de fútbol entre Chivas y Dorados. Segundos más tarde, los asistentes reclaman la agresión a otras personas, mientras la mujer y su amiga se esconden. Su acompañante subió los videos en Instagram, donde desataron miles de críticas. Ambas pidieron a los cibernautas que se relajaran y dejaran de hacer virales cosas tan simples.